La anécdota y quiero que nos la aclares, ¿qué salió de tu bolsa, aquella bolsita, bailando el gallinazo que bueno, le ha dado la vuelta al mundo ese video? Fíjate que curioso es y como es la gente de que busca la manera de fregar, ese es un número telefónico, es un número telefónico de una persona travesti que conocimos en Tijuana y que de hecho quería todo con Paco, que Dios lo tenga en su gloria, entonces ese número telefónico lo guardé y se lo entregué, no se cayó, simplemente si te das cuenta yo lo saco de mi bolsa y se lo doy y voltea como diciéndome, hijo de tú, pero es un número telefónico, y ya después salió todo el chismerío, imagínate, yo creo que la mente tan cochambrosa que pueda tener la persona, de que como dices, se cae un papel y automáticamente piensan que es droga, entonces, espérame, pues que se cayó el polvo, o espérame, digo, es un papel.